Este animal que tienes frente a ti se llama comadreja. Puedes pensar que este animal es bueno y no hace nada malo, pero es capaz de atacar animales 10 veces mayor a su tamaño, pues no les teme y todo el tiempo tiene hambre. Tanto es así que come el 60% de su peso corporal al día. Lo raro es que su escondite es un depósito de cadáveres, pues si entras en él verás más de 50 partes de cuerpos de diferentes animales. Los atrapa y almacena para comer cuando él tiene hambre. Lo más raro es que antes de que ataque a su presa se emociona y se sienta a bailar. Los eruditos lo llamaron el baile de guerra de la victoria. Cuéntanos en los comentarios qué sabes acerca de este animal.